Y a mí me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Yo me quedo con lo dicho por la señora presidenta en el sentido de afirmar que todos los bienes, accesorios de uso personal que ella posee son el resultado de su trabajo. Lo dijo la señora presidenta, ella trabaja desde muy joven, entonces no debería extrañarnos que pudiera tener acceso como cualquier otra persona que ha laborado tantos años en una carrera distinguida, diría yo, para obtener ese tipo de bienes. No tengo la precisión, lamento, del número exacto, marcas, fechas, no la poseo. Pero yo quiero decir aquí una cosa y permítanme por favor tocar este tema. El día de ayer hemos sido informados que el Ministerio Público ha iniciado indagaciones preliminares sobre este tema. Al respecto yo quiero manifestar lo siguiente. La institución de la Presidencia de la República está protegida constitucionalmente por un resguardo muy especial que tiene que ver justamente con la alta dignidad del cargo. El 117 de la Constitución precisa, con exactitud, cuáles son las únicas causas por las que la Presidenta de la República puede ser acusada. Este supuesto no corresponde a ninguna de los que indica el texto constitucional. Pero esto no significa, como ya se ha dicho también, de que no pueda ser investigada. Claro que sí. El asunto aquí y la delicadeza del tema presente es que debemos considerar que la Presidenta de la República, si va a ser investigada, debe serlo por situaciones sumamente excepcionales. No están investigando al Presidente del Consejo de Ministros, a un ministro o a cualquier otro funcionario público. Se está investigando a la Presidencia de la República. Presidenta que personifica a la Nación, que dirige y encabece el Estado y el Gobierno. Es por eso, miren, yo tengo 32 años de ejercicio profesional, varios de ellos he sido Procurador del Estado. Y a mí me sorprende, sobremanera, la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Entonces, discúlpenme, pero quizá ustedes tengan otros casos parecidos en los que se haya activado tan rápido el mecanismo fiscal como para iniciar una indagación preliminar. Yo tengo absoluta confianza que lo he dicho ayer por el Contralor General de la República. Fíjense, indagar, indagaciones preliminares para determinar si ha habido un enriquecimiento ilícito. Indagaciones preliminares para determinar si ha habido omisión de declaración. ¿Qué se dijo ayer con absoluta claridad? Del análisis, del ingreso, de los patrimonios de la señora Presidente, no se ha detectado ningún tipo de desbalance. Con eso quedaría absolutamente zanjado el tema de un probable enriquecimiento ilícito. ¿Y qué más se dijo? Que no había necesidad de que los funcionarios públicos estemos declarando las joyas. Sin haber definido siquiera joyas. ¿Qué sentido podría tener eso? Declaramos los lapiceros. La medallita de bautizo. Las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar?